hola cáncer cómo estáis bienvenidos estamos vuestra lectura para la semana del 25 de octubre y vamos a ver primero cómo va a estar tu energía cáncer mujer sujetando un corazón bueno esta carta puede hablarte de una ayuda que te venga de alguien por parte de alguien alguien que te pueda ayudar vale o que quiera que esté interesado en ayudarte en algo la carta de familia feliz y ángel del equilibrio vale tu energía va a estar en balancear y equilibrar en la energía familiar porque pues puede ser que haya habido un desequilibrio antes cáncer que tú hayas notado algún desequilibrio en torno a lo que es tu familia vale yo siento como que es algo dentro de tu hogar no en sí en torno a lo que es la familia en sí vale sino algo en concreto de tu hogar de todas formas lo vemos porque puede ser que para algunos sea algún problema familiar que vaya a pasar que vaya a venir y entonces te dicen que debes debes y vas a poner tu energía ahí vamos con la lectura general de tarot vamos a ver qué más hay para ti cáncer mira me dice lo guías que estás en conflicto con una situación tuya interna que no sabes qué hacer algo personal tuyo que quieras conseguir tal vez que no sabes cómo hacerlo dice los guías que vas a tener un poquito de luz en esta semana sobre esa situación que te preocupa cáncer puede ser algo personal algo económico o algo laboral vale porque siento como que puede ir orientado por ahí rey de copas tu energía de agua horóscopos de agua también representa signo de piscis y de escorpio mira esta carta habla de que hay algo que no estás viendo que tienes dudas vale que no sabes por ejemplo que no sabes decidir ante una situación siento que esto tiene que ver con esto que te han dicho los guías ahora mismo la carta del 10 de copas ojo esta carta habla de la familia vale o sea que volvemos a repetir algo familiar 3 de espada si siento que va a haber algo al torno familiar cáncer donde tienes que poner toda tu atención vale ahora vamos a ver lo que es vale vas a dar luz a esto que te preocupa cáncer bueno puede ser que para algunos aquello que os preocupe que os han dicho los guías que necesitan una orientación necesitas una luz sea esto familiar puede ser así que ahora vamos a ver porque hay una situación que se mejora en tu vida que puede ser familiar puede ser laboral económico y siento que para algunos es sentimental porque puede ser que a lo mejor esa situación la tengas con tu pareja y por eso sea familiar cáncer vale vamos a verlo por separado porque esta situación la vais a tener cada uno en un tema independiente así que vamos a mirar primero el trabajo y la economía cáncer y luego miramos las relaciones afectivas vale y ahí ya entra tanto familia como pareja vale se han caído todas estas cartas pero las vamos a dejar 2 de oros rey de oros rey de bastos y la carta de la luna en cuestión laboral cáncer te han prometido algo que no te han cumplido y si tú no estás trabajando cáncer ahora mismo debes tener cuidado con algo que pactes con alguien para tema laboral porque puede ser que aquello que te proponga hoy no lo vaya a cumplir mañana aquí sale un engaño y un engaño en algo que se pacta en algo que se acuerda en algo que se contrata así que ten cuidado pero ya os digo para otros yo siento que es algo que ya os ha pasado pero tal vez estáis ahí por resolverlo la emperatriz a ver cáncer mira veo que tú quieres proyectar tu vida en algo que tú quieres hacer tú mismo y digo tú mismo porque la carta de la emperatriz habla de la creación por uno mismo de un trabajo pero tienes como miedo tienes como inseguridad te diría yo vale yo siento que aquí realmente muchos estáis teniendo conflicto interior con esto o sea que esa luz que te decían los guías cáncer vas a ver con claridad qué es lo que debes de hacer vas a verlo vas a verlo pero realmente lo que veo que vas a ver cáncer es que hay algo que debes de dejar atrás o algo debes de dejar hacer por ejemplo si tú estás trabajando posiblemente vayáis a tomar la decisión de dejar un trabajo piénsatelo muy bien porque luego no va a haber marcha atrás vale y si tú no estás trabajando quieres emprender algo o estás intentando hacerlo cáncer hay algo que te vas a dar cuenta que no va bien ¿por qué no va bien? porque hay algo que tú debes de dejar de hacer hay algo que tienes tú que cambiar dentro de lo que tú estás proyectando me refiero no de ti mismo no siento que sea sobre todo de ti mismo siento que hay algo que tú no estás viendo no estás encarrilando bien ese tema ¿vale? entonces hay una semana donde se da un poquito de luz a esta parte que no se ve ves es que es que hay algo hay algo que te ciega hay algo que te nubla esa visión y va a haber un cambio muy grande a partir de ahí en la parte laboral va a haber un cambio muy grande los que estáis trabajando lo que siento es lo que os dije antes que ha habido algo que no se han cumplido y como no lo han cumplido ahora hay un problema que tenéis entonces yo siento que realmente aquí vais a terminar cáncer si no es ahora es un poco más adelante pero que este trabajo que tenéis ahora mismo no veo que sea el definitivo para vosotros ¿vale? pero ya os digo es una semana donde te vas a plantear marcharte pero piénsatelo bien piénsatelo bien o que tengas algo a la vista por lo menos porque no va a haber vuelta atrás después ¿eh? ¿vale? y los que estéis preparando algo o los que os vayáis de un sitio que a lo mejor os vais para preparar algo vosotros vais a tener esa luz que necesitáis es que yo veo que necesitáis esa luz porque tenéis muchas ganas de hacer algo pero tal vez no lo estáis haciendo o no os está saliendo bien porque no os estáis dando cuenta de algo estáis tan bloqueados que no os dais cuenta no veis realmente los pasos a seguir la forma de hacerlo ¿vale? vamos con las relaciones afectivas aquí ya os digo entra familia entra relaciones de pareja sentimentales entrarían también amistades pero veo más englobado sobre todo la familia que es lo que más ha salido y relaciones sentimentales ¿vale? aquí cáncer los que estáis solteros yo siento que entra una persona especial a tu vida y de hecho te hablan de una grandísima conexión con alguien aparece el signo de fuego aparece el signo de acuario primero y signos de fuego leo leo sagitario o aries hay cierta diferencia con esa persona diferencia puede ser de edad puede ser de cultura puede ser de lo que sea pero hay cierta diferencia que a lo mejor al pronto te va a chocar ¿vale? pero hay una gran conexión con esa persona y eso no lo vas a poder negar cáncer ¿vale? así que vamos a ver las relaciones afectivas y cada uno ya lo lleváis a donde os esté vibrando si esa familia o esa relación sentimental vamos a ver cáncer dos de espadas hay un conflicto realmente ¿vale? pero se vuelve a repetir la misma carta wow la carta del diablo a ver aquí lo que veo es como una lucha con alguien que podéis estar teniendo durante la semana en torno a familiar o sentimental eso va a llevar a un final ¿eh? aquí te avisan de un fin de un final totalmente 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 un final y además te vas a alejar completamente pero ojo ojo a ver vamos a hacer una cosa ¿vale? porque yo estoy aquí estoy sintiendo dos cosas muy diferentes cáncer una en familia y otra en pareja así que voy a mirarlo por separado ¿vale? porque aquí lo primero que he sentido es una cosa que os tengo que advertir cuidado con la energía de esta persona en torno a lo familiar aquí hay alguien que está haciendo algún tipo de energía extraña y estas cartas son señal de que puede haber algún trabajo energético hacia ti ten mucho cuidado vamos a mirarlo por separado te vas a alejar de alguien familiar eso sí te lo digo ya hay una persona en la familia donde tienes que tener mucha muchísima precaución y de hecho siento que tú estás notando algo de energía por eso estas cartas ¿no? por eso te recomiendan balancear tu energía equilibrarla porque tu energía está en desequilibrio ¿vale? vamos a mirar en torno a lo familiar cáncer te vas a dar cuenta de quién es alguien dice lo guía cáncer te vas a dar cuenta de quién realmente es alguien me aparece la letra y vale me aparece la letra y pero también me aparece la letra h la carta del 10 de espadas que además ha salido así volando vuelve a salir que vas a tener un final con esta persona dos de copas la carta de la estrella hay alguien si hay alguien que te está causando problemas en torno a lo familiar ¿vale? si tú tienes pareja cáncer ¿vale? porque eso es lo que he visto antes por eso he querido hacer dos lecturas diferentes porque he visto que los que tengáis pareja podía haber alguien familiar que estaba ahí entrometiéndose por lo que sea ¿vale? por eso he querido separar porque vaya que entendierais a lo mejor que era una ruptura de pareja y no no veo eso hay una pareja ¿vale? los que tenéis pareja que ya podéis estar con esta conexión además que os dije antes pero hay una persona aquí como que por lo que sea parece como si llevara mala intención quisiera romper la relación o está hablando más de la cuenta está diciendo también cosas que no son verdad fíjate fíjate la carta del hay una energía aquí con con alguien que hay que tener mucho cuidado que vas a dar cuenta cáncer quién es esta persona va a pasar algo también a partir de ahí hay un final con esta persona yo siento que esta persona os está poniendo realmente una cara que no es la verdadera os está poniendo una máscara muy grande y hay hay un trabajo energético hacia ti a mí me sale clarísimo que hay un trabajo energético hacia ti por parte de esta persona y tienes que tener muchísimo cuidado esa persona en parte cáncer siento que que no estás viendo la realidad de esa persona o sea o tú le estás poniendo una máscara o esa persona te está poniendo tal máscara que tú no te das cuenta vale me vuelven a mostrar la letra H me vuelven a mostrar la letra H antes me mostraron la I la H y vuelve a aparecer la letra H así que no sé si para algunos os servirá quedaros con esas iniciales pero que aquí o se deja esa persona de lado cáncer esto te lo voy a dar ya como mensaje directo vale o dejas esa persona de lado cáncer o incluso tu relación puede peligrar así que piénsatelo vale vale después vamos vamos con los que sea tema sentimental que también ya habéis visto que se mezcla pero bueno vamos con los solteros sobre todo vamos a ver esa conexión que hay 7 de copas esa persona lo que siento que va a entrar con una energía muy fuerte una conexión muy pero que muy fuerte cáncer vale puede ser que esa persona esté en otro lugar si puede ser porque aquí veo como viajes desplazamientos para estar con esa persona los que ya conozcáis a esta persona de tiempo meses atrás por ejemplo lo que estoy viendo es una cosa muy curiosa va a ver como claro es que exacto va a haber un acuerdo vais como a digamos vamos a hacer un proyecto de pareja en futuro y vais a hablar vais a proponer y vais a acordar la forma de acercaros cada vez más porque porque si hay mucha distancia y os cuesta viajar digamos como que vais a proponer o vais a poner como una fecha tal vez vale para que alguno de los dos tenga un cambio de residencia o ambos para que la relación avance vale lo que os centre esta persona ahora mismo por supuesto esto sería más adelante esto que estoy diciendo es que la relación la veo como que puede aminorar un poco puede como peligrar un poco por esa distancia pero vosotros vais a dar cuenta perfectamente hay cierto miedo a que la relación se rompa no se va a romper yo no veo que se rompa por lo menos ahora mismo no vale hay cierto miedo también por la digamos como porque pueda haber otra persona que estropee la relación que otra persona yo siento como que alguno de los dos puede ser que hayáis tenido últimamente una ruptura sentimental hace tiempo atrás pero no demasiado y si esa persona todavía está ahí por lo que sea porque haya contacto con esa persona por lo que sea cáncer hay cierto miedo a que esta persona pueda volver con esa otra persona pero yo bueno que te diría que no yo te diría que no desde luego vale pero bueno hay cierta duda que genera todo esto y hay cierto miedo cierta incertidumbre vale pero en sí la relación cáncer va a ir como a mayor a más va a fluir mejor yo siento que habéis tenido los que ya conozcáis a esta persona habéis tenido un tiempo ahí extraño como de mala racha en la relación vale puede ser por todo esto que haya causado algún celo alguna incertidumbre como que esa persona a la mejor pretendía otra cosa y sí sí puede ser que pretendiera otra cosa pero bueno realmente ahí no ha pasado nada yo no veo que haya pasado nada y si esa persona ha pretendido algo yo es que te diría que yo con esa persona no veo vuelta vale te lo digo por si es tu caso los solteros que conozcáis ahora a esta persona porque yo siento que para mucho es alguien que va a entrar sin esperarlo a tu vida ya os digo después de haber roto una relación además hace muy poquito te va a llegar esa persona tú no vas a querer tal vez porque bueno pues porque ha salido de una ruptura porque no estás ahora mismo para eso pero es que esa persona como va a haber esa conexión tan fuerte no es con lo que te dije al principio no lo vas a poder negar vale así que ya me contaréis qué es lo que va sucediendo cáncer aquí te dejo con la predicción cuidado con esa persona te lo vuelvo a repetir cuidado vale tiene muy mala energía esa persona y os vais a dar cuenta quién es por si no lo sabéis claro vale durante la semana os vais a dar cuenta porque algo va a suceder o porque porque lo vais a ver claro porque de pronto veréis los ojos cáncer bueno dejadme el like si os gustó la lectura suscribiros al canal y activad la campanita que no se os olvide la campanita para que os puedan llegar todas las notificaciones no se os voy a dar cuenta no se os olvide no se os oyen